Buenos días, estimados amigos y amigas del Canso Llama. En este día especial, quiero llegar con un afectuoso saludo a todos ustedes por ser motivo principal de esta gran obra, por ser pilares importantes en el sostenimiento moral y espiritual de sus familias, por ser ejemplo, por ser amor, por sus consejos de vida, por el sacrificio en pro de un futuro mejor, por seguir luchando. ¡Feliz Día Nacional del Adulto Mayor! Sigamos como siempre participando activamente de nuestros talleres y demostrar cuántas cosas se pueden lograr en esta hermosa etapa de la vida. Con mucho cariño en este día especial, les voy a dedicar un hermoso tema, un vals peruano cuando llora militar. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no viene, porque no quiere Dios. Al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, quita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile, que aún la quiero, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que es solitario sin su cariño, que es solitario sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, Llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, tú que eres mi voz de dolor, quita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile, que aún la quiero, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que es solitario sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, Llora conmigo si no la vieras ¡Volver! ¡Volver!